Se que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una larga empeñada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lacimé tu corazón, hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto, queriendo te canto Pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No Yo no puedo escribir que me perdones Mis errores son bravas y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor, ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones cuando quise volver y era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar Soy un coadro Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Quise abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lacimé tu corazón, y hoy no frago en este mar de tu abandono Y yo me perdono y te amo, te amo Soy un idiota, te perdí